A ti interno se ha tornado un mamarracho Los arbustos y no son más que ademares Y una flor en el rincón libre de males Solo puedo olerla si es que ya me agacho Si es que ya me agacho Tengo un latir que se me escapa y es incierto Un poderoso querubín que siempre duele Es que rimbomba se que ponga en las paredes Los pies y siempre hierva mal en el adentro Nel adentro Música Está hecho un lío sin que me percate Dice recostate y goza del frío Cuando me encuentro tomando mate Quiero un escape este baldío Está hecho un lío sin que me percate Dice recostate y goza del frío Música 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 Música